Sí, para informarles que hace unos minutos ha terminado esta marcha que ha sido programada para el día de hoy por los gremios de construcción civil pertenecientes a la CGTP. En Huánuco, como en otras partes del país, han salido a protestar y también el pedido principal era el cierre del Congreso. Los dirigentes, en este caso el señor Jotwin Criollo Párez, que es el secretario regional de la CGTP, indicó que no es necesariamente o no es el apoyo específico al presidente Castillo, sino que están pidiendo que haya entendimiento, gobernabilidad entre los dos poderes del Estado, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. indicó también en su momento que sí es posible que se vayan todos, pero lo primero que ellos supuestamente están pidiendo es de que haya un entendimiento, gobernabilidad o se cierre el Congreso. Ese ha sido el mensaje principal el día de hoy. Han salido especialmente todos los gremios pertenecientes a construcción civil. Luego de recorrer algunas calles principales de la ciudad, esta manifestación ha terminado en la Plaza Mayor de la ciudad de Huánuco. Karina, ese ha sido el panorama el día de hoy. Huánuco informó Omar Luna en los 91.9 de la FM. Esitosa, la voz de los que no tienen voz.